de la tarde se reporta un accidente en la vía entre Yarumal y Valdivia. Erika Zapata, ¿qué fue lo que pasó? Muy buenas tardes. En diferentes centros asistenciales del departamento de Antioquia permanecen cuatro personas que resultaron lesionadas tras el volcamiento de un bus que cubría la ruta Medellín-Caucasia. Fueron momentos de angustia. La misma comunidad y también los bomberos de esa región del departamento de Antioquia ayudaron a auxiliar a las personas afectadas. Ese bus cuenta con 42 ocupantes, todas las personas heridas se encuentran fuera de peligro. El llamado de las autoridades es a tener prudencia en las vías, sobre todo teniendo muy en cuenta que desde el día de hoy hasta el lunes festivo se espera que por las vías del departamento se movilicen más de 400 mil personas.